¿A Colombia? Pero si es que está a tomar por culo. ¿Qué es un año, coño? ¿Qué es menos de lo que tú y yo llevamos juntos? A ver, vamos a ver, ¿Colombia no es donde está lleno de coca? Sí, claro. Irá todo Santa Cruz sabe que me voy enifando los ceniceros por la calle, no me jodas. Cari, escúchame. Vamos a ver, pero... Tú no decías que pasabas del ejército. No, yo de lo que paso es de los bancos, que te hacen a interés. Sí, niñigo. En un año me traigo 100.000 dólares. Pásalos a pesetas. 16 millones de las antiguas pesetas, coño, así, por el ala. Mientras yo estoy en Colombia, tú te vas a casa de tus padres y ahorro también en tu parte. Cuando volvamos, pasamos de los bancos y montamos nuestro propio centro. Y nos ponemos a trabajar codo con codo, como tú y yo siempre hemos querido. ¿Qué? Daudilán. Venga, ahora si el hombre se lo pusiste tú y todo. ¿Ah? Y en menos de tres años te estoy comprando uno de esos pisazos. Como a ti te gusta. Con vistas al mar, ¿eh? Y con una terraza grande. Para hacer barba cua con los amigos. Además, pero que lo único que voy a hacer es ayudar a unos campesinos, enseñarles a cómo defenderse. También es una mierda que un terrorista te está emputando día sí y día no. Voy con los buenos. No miro mal, le de dólares. Ni de campesino ni de terroristas. De verdad, lo que te pasa es que está zumbado. Está zumbado y te va la marcha. ¿Pero qué voy a hacer yo si te matan? ¿Eh? ¡Pero, pero! ¡Gracias!